Muy buenas, bienvenidos a GotamVCF, bienvenidos de vuelta al canal, a la guardia de todos los valencianistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso, a esta victoria por fin del Valencia 2-0 frente al Girona en la jornada 6. Hemos tenido que esperar mucho para esa primera victoria en Liga. Aún no he enviado la clasificación, no sé si salimos del último puesto, pero bueno, por lo menos vamos a estar muy cerca del resto. Y bueno, ha llegado gente nueva últimamente al canal, especialmente el último mes y medio, más de 100 suscriptores nuevos. Y aquí hay una tradición que muchos igual no conoceríais. Y es que cuando el Valencia gana, se hace una tradición que es fumar el Vaper de la victoria. Entonces, si veis un setup raro, es que ahora mismo estoy en el Terrao y os explico el porqué también, porque no tenéis el lore del canal. Yo normalmente, muchas veces iba a casa de mi hermano, el que tiene un setup muy chulo para grabar, pero mi hermano se ha mudado y no lo tengo tan accesible como antes. Así que nada, podía haberlo grabado en mi casa, pero en mi casa el Vaper está prohibidísimo dentro, evidentemente. Así que, a vuestra salud, chicos. Disfrútalo, no tengas prisa, con la calma y empezamos. Me estoy amargando la cena a un pobre hombre, que está tranquilamente con la ventana abierta y me está mirando todo el rato. Y nada, empiezo ya, ¿vale chicos? La última, de verdad. Lo prometo que eran 6 jornadas hasta que podía hacerlo. Así que bueno, lo que os comentaba. Bueno, estamos aquí con todo el centro de Valencia, aunque no se vea bien, porque he aprovechado para subirme el trípode con una batería externa y así tener luz, porque si no se me veía fatal. Victoria del Valencia, 2-0 frente al Girona, goles de Rioja y Dani Gómez. Sí que es verdad que ambos goles con bastante fortuna, ya que han rebotado en Juanpe, el central del Girona, si no me equivoco. Un Girona que venía de jugar Champions, de jugar contra el Paris Saint-Germain, que no ha sacado todo el once de gala de inicio. De hecho, había jugadores que yo directamente ni conocía. Es verdad que estoy muy puesto en la información del Valencia, pero muchas veces se me escapan otros equipos. Y una victoria que, como os comentaba, muy necesaria, muy trabajada. Tampoco ha sido una victoria brillante, porque tampoco el Valencia es que haya hecho un partidazo. Sí que a raíz del 2-0, el Valencia ha sabido jugar muy bien con el marcador, ha sabido esa idea de la contra, y en el que hemos vuelto a ver, mejor dicho, un buen nivel de varios jugadores que se echaba en falta. El Valencia ha salido como Amardasvili en portería, con Thierry por la derecha, Jesús Vázquez por la izquierda, Mosquera y Targa como pareja de centrales, Pepe Lu con Enzo Barrenechea como novedad, primera titularidad de Enzo. El otro día debutó en el Wanda, bueno, en el Metropolitano, ¿no? Se llama ahora. Debutó en el Wanda, dejó unos... en el Metropolitano, perdón, dejó unos buenos minutos. Hoy ha sido titular, ha jugado todo el partido hasta que se ha lesionado, que esperemos que no sea una lesión larga, ni mucho menos, y pueda estar el martes, porque la verdad es que ha hecho un muy buen partido, para mí ha sido de los más destacados. Por la derecha, Diego López, por la izquierda, Rioja, media punta, Javi Guerra, que para mí su partido ha sido bastante controvertido, porque yo tenía una sensación, mi hermano con el que está hablando por WhatsApp, que lo ha visto desde casa, tenía otra, lo he preguntado por Twitter y hay opiniones encontradas, ahora lo comentaremos cuando vayamos valorando a los jugadores, y en punta Dani Gómez, que bueno, tanto Rioja como Dani Gómez se estrenan como valencianista, sí que es verdad que con la ayuda de Juan Peno, que ha desviado dos disparos de fuera del área, pero mira, muchas veces, ¿cuántos partidos con Barajas, de estos partidos que hacemos malos en fuera de casa sobre todo, el Valencia no ha hecho un tiro a puerto en todo el partido? Pues mira, a veces hay que chutar, aunque sea de fuera del área, aunque sea un tiro difícil, a veces hay que acabar la jugada, porque a veces pasan cosas, igual que nos pasan en contra y tenemos mala suerte, pues hoy nos ha sonreído la diosa Fortuna, y la verdad es que es un desahogo, es un desahogo tremendo, Mestalla se ha notado como, no sé, además, no sé si os ha pasado a vosotros cuando estáis viendo el partido, o los que habéis ido a Mestalla, porque yo en Mestalla lo sufro más que en casa, que con el 2 a 0 tenía una sensación agridulce de, si esto se nos escapa sería muy duro, teníamos un tesoro, un tesoro muy preciado, que no queríamos que para nada se pudiese escapar, y básicamente, pues lo que os comentaba, 2 a 0, dos estrenos, mejor nivel, sobre todo ha habido jugadores destacados, Thierry ha hecho un buen partido, Mosquera y Tárrega han ido creciendo durante el mismo, Jesús para mí ha sido de los que más ha sufrido, de hecho, Llorona tenía un extremo derecho llamado Asprila, o Asprilla, o Asprilia, que yo estaba pensando todo el rato en la escudería de motos, porque era muy rápido, y sí que Jesús Vázquez lo ha pasado bastante mal, Pepelu, yo lo sigo viendo lejos de su nivel, especialmente, lo veo como físicamente que no tiene tanta movilidad, no abarca tanto campo, Enzo Barnechea es un jugador que yo creo que es lento, sin embargo, tiene una habilidad para lanzarse de segada, que es una pasada, o sea, los tackles, que se llaman las segadas de toda la vida, es una barbaridad, de hecho, el primer gol, el primer gol de Rioja, o el de Dani Gómez, no me acuerdo, creo que es el primero, inicia por una jugada en la que la saca del Girona, le da a Tierrino, que se pone en la trayectoria del balón, la jugada, el balón sale dividido entre un jugador del Girona y Enzo Barnechea, que hace una segada perfecta, se la lleva, da el balón a un compañero, a Camen Rioja, que chuta de fuera del área y marca gol, y muy bien, el segundo gol, que ha sido prácticamente dos minutos después, ha sido en el 56-1, en el 55, y otro en el 57-58, es una jugada que el Girona falla en salida de balón, se la regala a Javi Guerra, a Javi Guerra se la da a Dani Gómez, y Dani Gómez desde fuera del área chuta, con este rebote que os comentaba, y gol. Y quiero comentar sobre todo un poco, que me ha parecido la primera parte, que para mí ha sido bastante mediocre, porque sí que he visto que el Girona no ha hecho nada, y creo que eso también es un trabajo del Valencia, que defensivamente ha estado mejor, que Enzo Barnechea le ha dado más empaque al mediocampo, que Mosquera y Tarrega han estado muy bien atrás, aunque la verdad es que Tarrega en la primera parte ha estado algo inseguro, jugadas en las que tenía tiempo para poder hacer un pase, o para poder hacer la mamar de Esbili y empezar jugada, en cuanto iban a presionar un poco, la ha llegado a tirar fuera un par de veces, que incluso ha despertado, el hombre ha apagado la luz, yo creo que le estaba, lo siento, buen hombre, no creo que sea seguidor de este canal, pero si lo está viendo, le pido disculpas. Y bueno, sigo, dejo las chorradas. Y básicamente eso, un Valencia que defensivamente ha estado muy bien, que ha podido minimizar al Girona, que sobre todo ha centrado sus ataques con Danjuma por la banda izquierda, en la que Thierry ha hecho un partidazo, o sea, Thierry ha sido escandaloso, o sea, me ha flipado el partido que ha hecho, y Danjuma, que era todo el rato un constante peligro, lo ha sabido frenar muy bien, cuando parecía que se iba a Danjuma, Thierry llegaba, cuando un balón largo parecía que iba con ventaja, lo alcanzaba en velocidad, y un Girona que tenía mucho más posición que el Valencia, especialmente en la primera parte. En la primera parte nos ha costado muchísimo sacar el balón, o sea, yo estaba sentado con mi padre, y decía, es que no tenemos ideas para sacar el balón, es Targa Mosquera, a Jesús Vázquez, y ahí de repente, o se la juega, o de nuevo empezamos, nos falta que a veces entre en contacto el media punta, Javi Guerra, como os comentaba, que para mí ha hecho un partido controvertido, era de los que más lo intentaba, pero también fallaba en muchas situaciones para mí, claro, o sea, había una jugada que, si no me equivoco, tira un caño espectacular, y luego falla un pase relativamente sencillo, o una jugada en la que recupera el balón arriba, y tenía mucha ventaja para poder entrar dentro del área, intenta un pase con la izquierda desde fuera, bastante complicado, que dices, tío, yo creo que si tuvieses una mejor toma de decisiones, podrías sacarle mucho más partido a todas las virtudes que tienes, que las tiene, porque de hecho hoy ha trabajado mucho, ha presionado, ha robado varios balones a la defensa, también Dani Gómez, que, sobre todo en la segunda parte, cuando el Girona no estaba ya tan creativo a la hora de la sede de balón, creo que la presión del Valencia no se ha hecho mejorar mucho, Dani Gómez ha estado a punto en la primera parte de robar el balón al portero, los centrales han sufrido con la presión, sí que es verdad que a veces se hacía un poco descoordinada, yo veía que Rioja hacía la presión mucho más arriba que Diego López, y muchas veces uno de los interiores del Girona caía a la banda izquierda y Jesús Vázquez tenía que estar muy atento para cubrir o al extremo o a ese interior que se descolgaba, Rioja tenía que hacer varias veces carreras muy largas para poder bajar, pero bueno, un partido dentro de lo que llamamos de temporada necesario, un partido que hacía falta, una victoria que nos hace respirar, nos hace coger aire, porque si no ganabas hoy y empezabas a entrar, lleva una dinámica muy mala, llevábamos sin ganar, no sé si eran 15 partidos o algo así, y ahora jugamos el próximo partido este martes contra los Asuna, si conseguimos mantener esta dinámica, ahora ganamos, bueno, mantener, comenzar una dinámica con esta victoria, y ganamos en las Asuna, de repente habrás pasado en 5 o 6 días, 5 días prácticamente, o 4, de tener un punto a tener 7, o sea, si el martes ganamos, para mí ya sería totalmente decir, vale, empezamos, vamos a ver qué objetivo tenemos, vamos a ver cómo de lejos estamos de atrás, cómo de lejos estamos de delante, estamos tranquilos, vamos a empezar a jugar con más calma, porque yo pienso que hasta el gol del Valencia está 1-0, en muchos momentos se nota que el Valencia está un poco agarrotado, y a mí me pasa, yo muchas veces cuando tengo esa presión, ese miedo, esos nervios que no te hacen estar bien, tienes dos opciones para tomártelo, coger el toro por los cuernos, o a veces paralizarte, y yo veo el Valencia un poco, o veía, sobre todo al principio de este partido, muy paralizado, y creo que esta victoria 2-0, con esta recuperación de nivel de varios jugadores, pues oye, por esto que cuando, yo que sé, estás en el gimnasio, estás haciendo pesas, y de repente acabas y dices, uff, me suelto un poquito, qué relax, ¿no?, qué bien estoy, pues a ver si nos sirve para eso, ¿no?, para poder destensarnos un poco todos, que bueno, yo estaba, yo estaba con el 2-0 pasándolo mal, calculando en qué minuto nos podía meter el 2-1, para no sufrir excesivamente, esa era mi mentalidad, de lo que estaba sufriendo yo, así que bueno, voy a comentar, iba a los jugadores, y así remato un poco el análisis del partido, Mamar Dasbili, ha hecho una buena parada en la salida de un córner, por lo demás no ha tenido mucho trabajo, ha estado bien en las salidas, le daría un 6-5, Thierry, para mí el mejor, defensivamente, ofensivamente la primera parte de los pocos que se ofrecía, que intentaba hacer cosas diferentes, que habría por banda, que no sé, me ha gustado muchísimo su partido, le daría un 8. Tárrega y Mosquera, Mosquera creo que ha tenido un rendimiento más regular todo el partido, y Mosquera ha ido de menos a más, la segunda parte de Mosquera me parece muy buena, sin embargo la primera parte me parece regular, y Mosquera un partido sin alardes, pero bien todo el partido, y la verdad es que haciendo buenas coberturas en defensa, quizá les pondría un 6-5 a ambos, Jesús Vázquez creo que es el que más ha sufrido, en la segunda parte ha estado mejor, el jugador también que estaba todo el rato encarándole, también ha ido un poco a menos, le pondría un 5-5 y medio del partido que ha hecho, medio campo, Pepelu, sin estar tan brillante como estamos acostumbrados, pero sin estar tan mal como lo estaba haciendo esta temporada, le pondría un 5 y medio, no soy capaz de darle el 6, me gustaría y lo siento, adoro a Pepelu, y sé que es seguidor de este canal, así que espero que les siga para motivarse más, Enzo Barrenechea, me ha gustado mucho, es verdad que se ha lesionado al principio de la segunda parte, le voy a dar un 6 y medio, tampoco vas a lanzar las campanas al vuelo, pero tengo confianza en que nos dé un empaque, y libere a Pepelu de esta labor defensiva, y lo haga, no sé, creo que nos puede dar más, que lo que estaba haciendo Guillamón, o Javi Guerra, en esa posición, de doble pivote, Diego López, hoy mejor, ha tenido alguna jugada en la que ha podido regatear, en la que ha provocado alguna tarjeta amarilla, le voy a dar un 6, creo que soy bastante generoso, podría ser un 5 y medio o 6, pero creo que sí, que ha estado bien, tampoco excelso, ni muy bien, pero un puntito por encima de lo que ha sido Pepelu, un 6. Rioja, diría que ha tenido un partido parecido al de Diego López, pero ha marcado el gol, y sé que tiene una acción más destacada, le voy a dar a Rioja un 6 y medio, decidme vosotros qué pensáis de ese 6, bueno, decidme de qué pensáis de mis valoraciones, esto es algo muy subjetivo, mis valoraciones cambian mucho, cuando estoy en Mestalla, cuando lo veo desde casa, el partido son muy diferentes, deja sensaciones muy diferentes en el cuerpo, y aquí el controvertido, Javi Guerra, Javi Guerra, para mí ha hecho jugadas de muchísimo mérito, giros, arrancadas, ha hecho un caño espectacular, ha lanzado contras, pero también ha tenido muchísimas pérdidas de balón, la que os comentaba, por ejemplo, hay una jugada muy discutida, en la que hay un defensor, que le tiene un balón largo, y al parecer la corta con la mano, cuando Javi Guerra se podía ir solo hacia el portero, y no han pitado, pero Javi Guerra se ha quedado parado, dando por hecho que iban a pitar, se ha quedado como quito esperando a que piten, y yo creo que si Javi Guerra, esa jugada, va por la bola, pese a que habría tardado mucho más, se la lleva también, o sea, como que yo lo veo, que a veces necesita estar más vivo, entonces, yo le habría puesto un 5,5 o 6, entiendo que mi hermano, o la gente, por lo que me comenta, le ha puesto un 7,7,5, a mí me han dicho, hay quien me ha dicho que ha sido el mejor del partido, uno que me ha dicho que ha sido de los mejores, vamos a dejar un 6,5, y Javi Guerra que también sigue este canal, es muy fan, a veces deja comentarios y todo, estoy seguro de que, de que le sirva para, le puede servir para mejorar, y bueno, Dani Gómez, 6,5, este lo tengo claro, me ha gustado, ha trabajado, se ha peleado con dos centrales gigantes comparados con él, ha sacado el gol, ha sacado buenas jugadas en conducción, me ha gustado mucho su partido, creo que ha hecho un esfuerzo muy generoso, un esfuerzo por el equipo, y un esfuerzo sabiendo que tiene una oportunidad, delante de él, que a priori no se iba a ver, con la opción de ser titular en Mestalla, en la jornada 6, y además marcando un gol y ganando, creo que ha probado con nota el examen de hoy, su primer partido como titular en Mestalla, y esperemos que siga así, porque no sabemos cómo va a estar el gol de la lesión, a ver si Rafa Mir va a volver como titular ya la semana que viene, o si entra poco a poco, y necesitamos que Dani Gómez esté enchufado. La segunda parte ha entrado Guillermo, por la lesión de Enzo, ha entrado Fulquier por Thierry, ha entrado Canos por Rioja, ha entrado Germán Valera, y no sé si me estoy dejando, hay Almeida también, y bueno, la verdad es que varios, Valera, Almeida, Fulquier, ha sido ya al final, Guillermo, Canos también, Guillermo es el que ha tenido un poco más de tiempo, creo que ha estado acertado el tiempo que ha participado, tiene un par de pérdidas de balón, le voy a poner un 5, 5-5 y medio Guillermo, porque no ha estado mal, y bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí, muchas gracias a todos, dale like, suscríbete si no lo estás, y no sé, la verdad es que, yo me he quitado un peso encima, me he quitado años, y bueno, gracias a todos los que habéis apoyado estos dos últimos vídeos, el directo y el vídeo del FIFA, que sé que no es el público objetivo del canal, así que muchas gracias, estoy muy contento por toda la gente que ha llegado, por cómo apoyáis el canal, y espero que reventéis al like, que este vídeo se lo merece una plena victoria, un abrazo, hasta luego, y amunt.